Bueno, con Carlos Robles, gobernador de Zapriza, bueno, dolorosa la derrota, pero un gran partido, una gran serie y un gran campeonato para Zapriza. Bueno, yo creo que... ¡Viva! 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 La liga la mete, nosotros tuvimos opciones también, es una final, el que perdona pierde, así funciona. Carolina la tuvo ahí, ¿verdad? Antes del gol, ¿verdad? Lamentable, pega en el palo por fuera y sale, pero, ah, lo dimos todo, entregamos todo por esa camisa y, ah, se quedó bajando. ¿Qué factores pudo haber influido, tal vez, en el resultado? Se acumularon muchas cosas, ustedes ganaron en la apertura, fueron campeones en el campeonato centroamericano, lo ganaron, se presentaron lesiones, la selección, mucha actividad también. Sí, yo creo que una acumulación de partidos es importante, pero no, no, no hay excusa, llegamos a una final, llegamos fuertes, pero listo, es una final, tiene que haber un ganador. ¿Qué te parece el ambiente, lo que se ha vivido, se ha roto el récord varias veces este año? Por supuesto, esto es un estadio lleno, algo que habíamos soñado hace mucho, lamentable no fue en casa, pero esperamos que para la próxima se vemos nosotras en casa y sea el mismo ambiente. Heredia pasa, Moravia acoge, pasa a ser herediano, el clásico Moravia-Saprisa queda en la historia y nace un nuevo clásico. Exactamente, yo creo que por esto tiene que ser un clásico, son dos aficiones con una rivalidad de toda la vida, yo creo que como usted dice, nace un superclásico. Es un despectar del fútbol femenino por todo lo que se ha dado. Por supuesto, por supuesto, o sea, soñar en un estadio lleno, pensé que iba a durar unos años más, pero hoy no estamos viviendo.